hola amigos buen día para todos espero que se encuentran muy bien bienvenido a un nuevo vídeo del adiós pino el día de hoy por acá nos encontramos con la familia verdad porque estamos estamos cortando damas de ciprés o pinos verdad para hacer una corona verdad ya que estamos en el mes de los santos el primero de noviembre verdad pues que es el día de los santos así que vamos a hacer una corona entonces ahorita vamos a cortar estas son vamos a realizar una corona así que los invitamos a que nos acompañen a preparar la corona así que saluditos para cada uno de ustedes los quiero mucho y muchas bendiciones miren amigos estos árboles se llaman ciprés es bien bonito mire vamos a preparar una corona ya que mañana vamos a ir a visitar a nuestros difuntos verdad en el cementerio del océano muy bien pues por acá nos acompaña este mis sobrinas verdad así que ya nos van a acompañar vamos a preparar lo que es la corona verdad y lo vamos a decorar con flores y la juncha y la juncha el lugar si no y con la hanchula y qué estás haciendo también nos acompaña aquí Aquí ya tenemos las flores Fuimos a comprar en Juyabá El día de hoy, verdad, por la mañana Entonces ahorita vamos a preparar la corona El día de hoy 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 Miren Se está quedando bien bonito Y esto nada más es el comienzo Así que como siempre les hago la cordial invitación A que suscriban a Juyabá Comparte con Juyabá Nos vamos a disfrutar de Juyabá Sus comentarios de Juyabá, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad? Hay que ir a visitar a Juyabá, ¿verdad? Costumbres de Juyabá, ¿verdad? Esto nunca, pues, esto nunca, pues, esto nunca, pues, esto nunca se muere de nuestros abuelos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad, ¿verdad? Entonces, nosotras, ¿verdad? Que van a ir a visitar a Juyabá, ¿verdad? Y a veces hasta queman bombas, inciencios, veladores, pues, de todo Esta es la costumbre, ¿verdad? De nuestros abuelos, de nuestro pueblo, pues, eso nunca se muere Miren nada más, qué bonito se está quedando Miren, amigos, cómo nos está quedando la coronita, pues, es bien bonito Así que, si alguien, pues, nosotras también hacemos coronas para los difuntos Para el otro año, ¿verdad? Porque mañana llegan todas las personas al cementerio, ¿verdad? Pues, ahí les voy a grabar unos minutos también, ¿verdad? Pues, por acá estamos preparando una corona para mi mamita linda Pues, me imagino que ya, ¿verdad? Desde el cielo uno está viendo, se siente muy feliz Al vernos, ¿verdad? Preparando una corona para ella Muy bien, amigos, pues, miren nada más Cómo nos quedó la corona, ¿verdad? ¿Qué les parece? Pues, pues, ya casi vamos terminando Miren nada más Misión cumplida Qué bonito nos quedó Dejan sus comentarios, ¿qué les parece nuestro trabajo? Ya ¿Abajo o falta? ¿Qué vamos a agregar ahí? Sí Agregamos la línea de morado Miren nada más Qué bonito, qué bonito quedó Muy bien, amigos, pues, miren nada más Cómo nos quedó la corona ¿Qué les parece? Quedó bien bonito Miren nada más Así que, amigos, si Dios nos permite Pues, nos vemos hasta el próximo video Muchas bendiciones para todos Gracias por llegar hasta el final del video Así que, nos vemos hasta la próxima Cuídense mucho Gracias por ver el video